Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa de tu canal favorito de tecnología 4K, televisores o HD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi Machina 4K. Bienvenidos suscriptores, si aún no lo eres, recuerda apretar el botón y la campanita para no perderte programa. Bienvenidos seguidores de Instagram, recuerda que si tienes preguntas simples, puedes realizarla de lunes a viernes siguiéndonos en Instagram, arroba Machina 4K oficial y te ayudaremos con ello. Si requieres asistencia a fondo, asesoría, el disco demo o WhatsApp de emergencias tecnológicas o simplemente quieres apoyar este proyecto, por favor súmate a la Nación Machina en www.patreon.com slash machina4k. Tu aporte nos ayuda gigantescamente a seguir manteniendo nuestra independencia. Hoy día recuperamos los viernes Hi-Fi, hoy día volvemos al viernes del sonido con un programa bastante especial. La verdad muchachos es que he recibido, yo sé que he hecho programas antes de barros de sonido, he recomendado barros de sonido, pero he recibido esta última semana muchas preguntas sobre por qué tengo que elegir una barra de sonido en vez de otro equipo, cuál es la gracia que tienen las barras de sonido, me han mandado fotos de locales, algunos seguidores mostrándome, mira, mira, en este local no venden nada más que barras de sonido, oye, alguien compra la barra de sonido, y me llegaron muchas preguntas de barra de sonido. Me dije, voy a hacer, aprovechando que compré pizarrita nueva para la escuelita, para que le quiero hacer nuevos programas de eso más adelante, dije, ah, voy a aprovechar de ahondar un poquito en el porqué de la barra de sonido, cuál fue el porqué de su creación cuando se inició a hacer un contexto más histórico detrás de la barra misma. Si tú quieres, después de este programa, te recomiendo ver los programas que tenemos sobre qué barras de sonido recomiendo, etcétera. Eso, venlo. Iniciamos acá, voy a pasar yo con la pizarrita a explicar, espero que les guste el programa de hoy, bienvenidos muchachos. Bienvenidos mis queridos muchachos, entonces, a este nuevo capítulo, donde vamos a estar hablando precisamente de las soundbars o barras de sonido. Vamos a hablar un poquito de la importancia que tienen, por qué se recomiendan o por qué no se recomiendan, y en el fondo vamos a entender un poquito más de este fenómeno. Yo sé que ya hay videos en el canal donde recomendamos las mejores soundbars, pero me parece que es un buen momento como para hacer un poquitito más de contexto histórico, y así como me gusta hacer los nuevos programas del canal, darles un poquito más de contenido al tema. Bueno, lo primero, lo primero que tienen que saber cuando vamos a hablar de sonido, es que tenemos, o el mundo está dividido prácticamente en dos lados. En un lado tenemos los audiófilos, que son los usuarios que buscan un sistema de sonido que generalmente se compone de, por ejemplo, 5.1 en la antigüedad, y por otro lado tenemos un público más casual, que ha sido feliz toda su vida con el sonido que emite su televisor. Nada más que eso. Con eso han estado contentos, con eso han estado bien. Es por eso que, por un lado, teníamos los clásicos televisores que eran muy, muy anchos, que venían con su sonido, etc. Y por otro lado hemos tenido a través de la historia distintos equipos 5.1. Hubo un cierto intento de aunar un poquito estos mundos, cuando salieron esos home children integrados que todavía se pueden encontrar algunos equipos DVD o Lurray con ellos, que venía, por ejemplo, el DVD, y aparte traía unos palantitos chiquititos para que tú tuvieras un 5.1 real. Ese fue como el intento de aunar. Pero, en el fondo, tanto esto como esto, presentaban los mismos problemas para llegar a la masividad de ese público. Que eran equipos con mucho cable, eran bastante incómodos de instalar, y muchas veces este es un público que se puede sentir un poco superado al momento de tener que instalar un montón de cosas, y tener que cablear un lado para el otro. Pero, recordemos que no todos tenemos la paciencia, que no todos tenemos el gusto, y que no todos nos va a llenar o nos va a encantar pasar una tarde entera instalando un equipo. Entonces, ¿cuál es el principal cambio que hemos tenido? Bueno, cuando iniciamos la década del 2.000, hubo un cambio fundamental. Y es que, al público, como les decía, que teníamos los audiófilos acá, y teníamos los casuales acá, salió una suerte de clase media acá. Y esta clase media era gente que buscaba tener la práctica del tener un sonido sin cables, o sin mucho cable, que fuera algo compacto, que fuera algo práctico, pero que quería un sonido más acercado al globo de acá. Y estos casuales son los que empezaron a comprar un producto bastante nuevo, que se empezó a vender al principio de los 2.000, que se llamaban barras de sonido. Las barras de sonido vinieron a ser la respuesta para este grupo, que estaba buscando y que estaba gastando. Este es un grupo que estaba comprando más que lo que estaban comprando los audiófilos, en cantidad, no estoy hablando de gasto de dinero, porque un equipo de acá puede valer 10 barras de sonido, pero estaba comprando mucho, y también estaba complementando mucho con los televisores. Por lo tanto, estos dos grupos se estaban retroalimentando muy bien. ¿Qué pasó? Las mismas marcas que estaban haciendo televisores comenzaron a fabricar barras de sonido, y comenzaron a descuidar los speakers que venían en los mismos televisores. Y es por eso que durante los años hemos podido ver cómo los televisores pasan a ser cada vez más finitos, ya prácticamente atrás no tienen un borde, o sea, son muy muy delgaditos, porque se entiende que tú lo vas a complementar con algo más, salvo excepciones. Hay excepciones como Sony, excepciones como otras marcas, que han sabido complementar con nuevas tecnologías, lanzar el sonido desde la pantalla misma, o los atmos del G, pero ninguno suena al nivel que te va a sonar una buena barra de sonido, ni mucho menos al nivel que te va a sonar un equipo con teatro dedicado de audiófilo. Entonces, ¿pero cuándo inició todo esto? Bueno, en el año 1998, para que lo sepan como Bato Freak, fue el año que se creó la primera barra de sonido, y de ahí para adelante, la verdad es que ha sido todo en crecimiento. La barra de sonido se vende más, cada vez se vende más, y cada vez está llegando más a los hogares. ¿Por qué? Porque tiene un sonido que es mejor el del televisor normal, que con sus pequeños speakers, cada vez fue sonando peor, salvo las excepciones que nombré, y por otro lado, es mucho más práctica y más económica que tener un sistema de concierrer dedicado con receivers, con tus parlantes, con los atmos acá, etc. Esta solución de tener una simple barrita que a lo sumo viniera con un subwoofer, funcionaba mucho, mucho mejor. La verdad que el tema de los parlantes de los televisores es un tema que es una realidad, no lo estoy inventando yo. Los parlantes de los televisores han ido cada vez más al carajo, al ser más angostos. Entonces, eso es algo que ha pasado. Y por otra parte, ¿qué llevó esto? A que definitivamente la solución de la clase media, del equipo DVD o Blu-ray, que venía con los parlantitos chiquititos, para lograr hacer el 5.1, quedó absolutamente desfasada por la barra de sonido. Hoy día, si ustedes van a una tienda, a una tienda dedicada, o un retailer, lo más probable es que encuentres un equipo así, que puede ser un Samsung o un Sony, que de repente quedan todavía algunos, como el Sony E4100, que es bastante bueno, que es bastante bueno el 2.100, pero te vas a encontrar 20 tipos de barras de sonido. Y acá, cuando hablamos de tipos de barras de sonido, es cuando también viene otro cambio. Porque no solo las barras de sonido quedaron como la barra de sonido, y eso es todo, sino que la barra de sonido también se divide en distintos subgrupos. Por un lado, tenemos la barra de entrada, donde tenemos marcas como Vicio, Samsung, LG, Sony, que son barras a muy bajo precio, que venden generalmente las mismas marcas que hacen televisores, y cuya única función es sonar mejor de lo que suenan los parlantes integrados del televisor. Eso es todo, no aspira a nada más, y a tener un precio sumamente bajo. Es por eso que estas barras de sonido, que van a costar muy económicas, usualmente van a tener el mismo defecto, que es que no van a tener muy buenos rangos medios, no van a tener mucha claridad, y no son recomendables de usar en muy alto volumen, porque sale un sonido de tarro del demonio. La verdad que es bastante desagradable, y no se lo recomiendo a nadie. Así que, pero a quienes, o sea, no les recomiendo a nadie ocuparla a todo volumen, pero a quienes se les recomendaría este tipo de barras de sonido, por ejemplo, la gente más casual, la gente que le interesa tener el sonido mejor que el televisor, pero que no necesita tirar la casa por la ventana, que no necesita algo tan puro, ¿por qué? Porque acá vas a tener un sonido virtual que de todas formas va a sonar mucho mejor que el televisor mismo. Por otro lado, tenemos como un espectro medio, donde tenemos ya marcas más dedicadas, como Yamaha, los mismos Onkyo, Sonos, etcétera, que son barras que simulan muy bien el 5.1, a pesar de que son simplemente una barrita, con un subwoofer, logran simular el 5.1, y se le caracterizan por barras que ya tienen otro tipo de tecnologías, barras que no aspiran solamente a sonar mejor que el televisor, sino que aspiran a transformarse en tu centro multimedia, en tu centro en realidad auditivo multimedia, y suelen tener Bluetooth, suelen tener Chrome casi integrado, suelen tener esas facilidades, son más bonitas también a la vista, pero, pero, aún siguen sin tener esa delicadeza, sin tener ese sonido cristalino, que podemos encontrar en equipos de más alta gama. Eso sí, suenan mucho mejor que estas, suenan mucho mejor que estas, pero también su valor es superior. Si bien no estamos tirando la casa a la ventana, acá ya estamos haciendo un gasto interesante, en una Yamaha Jazz, en una barra Onkyo, en una Sonos, qué sé yo, la misma Sony, la misma Sony, por ejemplo, tiene la barra que es la que yo tengo para mi PC, que es la X9000F, que es una barra media, que tiene Atmos incluso, y que suena bastante bien para el uso que le vas a dar. Entonces, ya tenemos la misma LG, tiene la SK8, etcétera, tenemos barras que son, que suenan bastante bien, no todavía un nivel como para decir, definitivamente, acá tengo el audio exquisito que esperaba, pero suena mucho mejor que la barra de entrada, e increíble, y abismantemente mejor, que la barra que estábamos esperando ahí. Cuentan con mejores bajos, cuentan con mejores agudos, y suelen quedar al debe, eso sí, con lo que es rangos medios. Por otra parte, ya tenemos el tope de línea, y en tope de línea, tenemos marcas como Nakamichi, como Bose, y de hecho, acá nos sorprenden las mismas marcas que se han hecho presente acá, Sony, LG, también tienen marcas de gama alta, por ejemplo, tú en la Sony encuentras la ST5000, que es un tremendo pedazo de barra, que suena increíble, con unos sonos muy cristalinos, la LG tiene la SK10, o la SI10, valga, Bose, bueno, ya ha conocido sus barras, la Nakamichi tiene, por supuesto, tiene una barra que es incluso 11.1.2, y estas barras ya son tope de línea, ya están gastando en serio, ya con lo que te gastas en estas barras, te podrías comprar un equipo home tier, y la única opción por la que yo encuentro que estarías comprando esto, es por un tema de espacio, por un tema de tener todo inmediato, de no tener que de repente emprender el camino, el camino de comprar todo de a poquito, estas barras ya suenan de forma clara, el sonido es que muchas veces se confunde para la calidad del sonido con la potencia, muchas veces se confunde una barra que tenga bajos, bajos que te saturen todo el tiempo, a una barra que sea buena en equilibrar el sonido, que sea buena en tener buenos rangos medios, que sea buena en tener buenos bajos, buenos agudos, que tenga una buena danza de sonido, y que de verdad hasta un audiófilo que pase, lo va a dejar con una sonrisa de lado y lado, y la verdad que eso sí que cuesta, así que son barras que pasan la prueba de la sonrisa del audiófilo, bueno, si quieres ver qué barras recomiendo específico, en el canal hay videos de eso, pero creo que nunca me he dedicado a explicar un poquito el por qué existían estas barras, y el por qué elegir una barra u otra, si tú por ejemplo para ti el sonido da lo mismo, estás buscando un televisor por una segunda parte, un televisor, perdón, pero una segunda pieza o algo así, yo encuentro que con un buen televisor, por ejemplo como los Sony que tienen sonido desde la pantalla, o los YACOS, vas a andar bastante bien, Samsung de por sí tiene el sonido como las bolas, pero estos dos tienen buenos televisores con sonido hoy en día, pero no son los más económicos, tienes que ir por el Sony por ejemplo, por el X950G, o sea, igual vas a hacer un gasto, las barras de sonido de entrada, es lo que menos recomiendo, no me gustan a mí mucho, pero, pero si ya tienes un televisor que tiene mal sonido, son una buena opción, porque por poquito más va a tener un sonido decente, que sería como el de tener un televisor con un muy buen sonido, lo que más yo recomiendo es esta, porque en vez de esta a gusto personal, yo me iría por armarme mi propio equipo Home Theater, pero esa es mi opción, a mí me gusta estar instalando cables, me gusta de repente pasar una tarde con ese tema, entonces no tengo problema con eso, pero tengo que entender que no todo el mundo puede tener, el tiempo, puede tener las ganas, y puede tener, qué sé yo, incluso el gusto de querer algo así, yo entiendo que hay gente que le gusta muy minimalista su set, tener su barra ahí, y listo, y eso es todo, ese es todo tu centro de entretenimiento, y puedes lograr tener un gran sonido, si eliges una de las de acá, para ver las barras en sí, como les decía, véanlas en el canal, hay videos donde recomiendo la mejor barra de sonido por su precio, etcétera, la verdad que hoy en día, negar las barras de sonido sería una locura, a mí me encanta el audio, yo tengo solamente acá mi barra de sonido, que es la que les mencionaba, la X9000F, que me funciona bastante bien para mi set de PC, pero ya por el otro lado, ya definitivamente me quedo con lo que es, te lo puedo decir, ver dedicado, parlantes dedicados, es lo que me gusta a mí, pero negar lo otro sería una locura, ¿por qué? porque la clase media, es la que está mandando, es la reinante, es la que está comprando barras, y les sorprendería la cantidad de veces, que a mí me llegan preguntas, de gente que va a comprar barras, y la única opción es barras, y prefiere gastar en una barra así, que meterse en un equipo así, entonces las barras de sonido, hoy en día son una opción seria, una opción de gente, que no sé, busca tener una barra Nakamichi, busca tener una barra OC, busca tener una barra ST5000, en vez de meterse en un contenedor, porque me dice directamente, sabes que no me gustan los cables, no me gusta el tema del espacio, la verdad que, vamos para una modernización tecnológica, donde el espacio cada vez, va quedando más reducido, donde los cables van siendo cada vez, más una cosa del pasado, y es ahí donde las barras del sonido, las barras de sonido, se han podido situar súper bien, que vamos a estar a lo mejor, escuchando el 2022, el 2022, capaz que tengamos una evolución, en las mismas barras, hay que ver que nos depara en el futuro, de momento, lo único que te puedo dejar claro, espero que te quede un poquito claro, por qué existen las barras de sonido, por qué tienen tanto éxito, es que este video lo hice, porque me llegaron muchas de esas preguntas, por qué las barras de sonido, les va tan bien, por qué, qué sé yo, funcionan tan bien, por qué tienen esto, por qué tienen esto otro, espero que les haya quedado claro, eso hoy día, espero que, podamos tener la película más clara, y que puedan también, también darse cuenta, que una barra de sonido, por ejemplo, si has tenido la experiencia, de escuchar una de esas, no siempre va a sonar como el culo, no siempre va a sonar como si tuvieran, la cabeza metida en el agua, sino que realmente tienes otras opciones, que suenan mucho mejor, si es para algo simple, yo te recomiendo una de las de acá, si ya quieres tu barra principal, en el living, o cosas así, esta es la solución, para más, busca en el canal, sin duda, a encontrar más videos. Bueno mis queridos muchachos, este ha sido el Viernes Hi-Fi, espero que les haya gustado, espero que toda la gente, que me haya preguntado, por precisamente, por qué la barra de sonido, por qué tienen tanto éxito, por qué ahora se venden tanto, por qué ya no encontramos, equipos home theater integrados, como si antiguamente había muchos, bueno, esa era la gracia del capítulo de hoy, de este Viernes Hi-Fi, volvemos a enreglarnos, con los Viernes Hi-Fi, la próxima semana, voy a hablar de Voce a Fondo, que no lo he tocado nunca en el canal, y ya me lo han pedido bastante también, así que espero que les guste el programa, les mando un abrazo gigantesco, mis queridos muchachos, y recuerda suscribirte al canal, y apretar el botoncito y la campanita, para no perderte el programa, también si tienes preguntas, hazlas siguiéndonos en Instagram, búscanos como, arroba machina 4cooficial, y le respondemos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, si requieres asistencia a fondo, asesoría, el disco demo, participar por el televisor 4K, que regalaremos a los 250 miembros, de la Nación Machina, o el WhatsApp directo, de emergencias tecnológicas, o simplemente dices, quiero apoyar este proyecto, por favor súmete a la Nación Machina, en www.patreon.com, si la ventina 4K, tu aporte nos ayuda gigantescamente, a seguir manteniendo nuestra independencia, y les tenemos muchas sorpresas pronto, la próxima semana, me toca visitar una marca, pronto les contaré más, pero se viene mucho, mucho contenido, que espero que les guste, y los viernes ya inamovibles, así que, que los disfruten, un abrazo gigante, los quiero mucho, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!